Única en Chile, Mayday permite a las personas coordinar consultas a través de la geolocalización con profesionales de la salud de manera rápida, simple, accesible y directa. La aplicación ofrece acceso a una amplia gama de servicios de salud, que incluyen medicina general, pediátrica y para adultos, así como también nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, enfermeras y técnicos en enfermería de nivel superior, TENS. Estos servicios pueden ser coordinados para ser realizados tanto en el hogar como en la consulta del profesional. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.